Adelante, senador. A nombre de la senadora Yolanda de la Torre Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, le presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación en materia de presunción de inocencia y garantía de audiencia en el procedimiento sancionado fiscal. Para prevenir las posibles arbitrariedades y excesos que pudiera cometer la autoridad en el ejercicio de sus facultades, la presunción de inocencia se erige como un derecho humano que salvaguarda la libertad personal y patrimonial de la persona frente al Estado. En este sentido, es importante destacar que en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un procedimiento sancionador previsto en el artículo 69B, mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los contribuyentes. Por tal motivo, la presente iniciativa propone que tratándose de la sanción administrativa prevista en el artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal de la Federación relativa a la facultad del Servicio de Administración Tributaria para dejar sin efectos los certificados fiscales que emita el contribuyente. Se deberá notificar previamente al contribuyente afectado, así como darle la garantía de audiencia correspondiente en términos de lo previsto en el señalado artículo 69B del citado Código Fiscal. En razón de lo anteriormente expuesto, se estima que el Código Fiscal de la Federación en la porción normativa de la fracción décima del artículo 17H, deja en estado de indefensión al contribuyente frente al poder coactivo del Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Jesús Priego Calva. Túrrense a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.